Música Es tarde ya Y el sueño es imposible conciliar No ha habido noches sin pensar en ti La voz que suele compartir La misma historia para mí Llevo en la piel Las marcas que hicieron ser Viajo por el tiempo donde tú estás a entender Palabras tuyas que ha logrado hoy entregar Aquello que supiste sin dudar Que en cada paso tu recuerdo se dará Llevo en la piel De las marcas que hicieron ser Una vez más Escribo sobre ti La misma historia para poder vivir Fue tu mirar Fue tu mirar Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video